Saludos, estamos aquí de vuelta en este maravitupendo universo y vamos a ir por la última zona que nos queda del mapa, de este apartado del mapa, que es esta, las alcantarillas, en bosca delante, uff, ya me acuerdo de esto. Pero bueno, no era nada del otro mundo. Uff. Igual este, por tener raíces y mierdas, luego resucita. Resucita, no pasa con el otro. Ni idea. No, no es por otra cosa. Uff. No, no, no. Eh, tú eres nueva aquí, tú te has caído. Literalmente es lo que ha pasado. Esta mujer es la que suele estar arriba, que ha caído, no sé por qué, o sea, nos va a hacer más complicado. No corras, tío. Ahora nos la van a liar, ya lo voy diciendo. Ese... Ese... Ese amiguito. Joder, qué bien lo estoy haciendo, me cago en la puta. Ahí va. No sé si tengo un arco, sí, sí. Tengo el arco. Y flechas de sobra. ¿Qué hay aquí? Un asco o algo, ¿no? Supongo. Escudo rojo y blanco, bendito, más uno. Es la hora del Minecraft. Loft. Sí, acepto tu servicio y a tomar por culo. Si no es ahí. Creo que no es nada importante, así que... Los de Karim no es que sean muy amables con la gente que no es de Karim. Son como los nazis, les tratan de inferiores, sin más. Como veis, vamos a hablar del recorrido que hemos hecho. Oh, mirad. Están en torchas. ¿Qué será eso? La lucha está ahí al fondo. Hemos venido desde ahí arriba, hemos bajado, hemos ido por aquí. Es de aquí, estamos aquí. Y ahora... Vamos a ir a otra parte. ¿Y qué parte es, Jorge? ¿Qué parte es? Pues la parte... Aún más inferior, que es por donde estamos bajando. Que es donde nos han matado antes. Ahí está el... El pez. ¿Algo nos ha matado antes? ¿Ves? Eso no me debería haber dado. Te van a dar un poco por culo, amigo. Por qué me das ahí. ¿Por qué me das ahí? No tiene puto sentido que me agolpí. ¡Te van a dar un poco por culo! No tiene pociones es, no te van a dar un poco por culo. No tiene tonnes, "' WAYue.'" Y ya está, te van a dar un poco por culo. Como crees suel勝lo... Por favor, no te van a dar un poco más tolero. ¿Qué vas a ver el demás por culo? No tiene disks que usted. Y ya está. ¡Inerderle Acts! ¡No pido! ¡Asco! Joder Puto pesado, no lo entiendo Como me golpeo en ciertos momentos En los que no, no es que no deba Es que no puede golpearme Joder, que pesado Vamos a ir, por lo menos llegar hasta la primera hoguera de aquí E ir a por el arma que vamos a usar en los próximos episodios Creo que sí que nos da tiempo Bueno, no, 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 no No nos va a dar tiempo ¿Qué digo? La primera hoguera Deberíamos llegar hasta la segunda hoguera Pues ya lo siento, amigos Pero no nos va a dar tiempo ¡Piedra de confesión! ¿Qué me tienes? Es piedra de confesión Sí Va a saltar por ahí, quien yo te diga Hombre, igual sí que era por ahí ¡Golito! 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 Ha salido volando, pero bueno, eeeeh, que tal, Mildred? En verdad no es el personaje de Dark Souls 1, pero obviamente es la imagen de quien era en Dark Souls 1. Ya está. Pues aquí murió un bandolero, bueno, dos bandoleros. Eh, que triste, se los cargó esta mujer. Ahí estaban sus dos cuerpos, uno con ropa y otro con el arma. Y el coche de carnicero, que creo que lo podemos llevar ya. Aún no, 24 de fuerza. Hostia. Ah, está en ese arma que vamos a usar, ya lo voy diciendo. No te caigas, que yo te conozco. Es que tienen la gripe aérea, o yo qué sé. Joder, qué pesados. Venga. Más fiesta. Y mi pollo. Eh. Ahora esto es... Es complicado en sí, esta parte. Por lo que vamos a hacerlo de manera sucia. Esa ahí es una asco, o sea, no es que sea gran cosa. Pero esta zona... Se ha perdido la conexión. Espera. ¿Cómo que volvieron a la pantalla de título? ¿Se me ha ido internet? No. Se ha caído Steam igual. Se me debe de como de haber ido internet. Así que creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido bastante triste. Bueno, hasta el siguiente vídeo.